Hola que tal chicos, bienvenidos a un vídeo más sobre anime crossword, yo soy Zagato-san y en este vídeo te voy a mostrar cómo subir rápido de nivel, por el momento el nivel máximo es 99 chicos es muy probable que más adelante con las siguientes actualizaciones suban este nivel porque ya no se habían demostrado precisamente con los renaceres, aquí en la parte del estatus de que iba a ver renacer a nivel 100 y a nivel 150 pero ahora nos está marcando como nivel máximo 99 pues ni modo, así que te voy a mostrar en este vídeo cómo llegar a nivel 99 rápidamente así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox Cuando comenzamos aquí estamos directamente en la escuela chicos, lo más fácil obviamente cuando vamos comenzando es precisamente derrotar a estos de nivel 1, eso es lo más sencillo y una vez que estemos derrotando a estos de nivel 1 vamos a estar subiendo poco a poco de nivel, entonces si podemos avanzar y derrotar a los que están fuera de esta pista de atletismo y podernos ir para acá más o menos chicos y vamos a estar derrotando a estos mismos enemigos pero que tienen nivel 3, nivel 5, nivel 7, entonces déjame ver si encuentro, bueno es que de hecho hay cada vez menos enemigos y es que también hay más gente jugando el juego entonces por ejemplo subimos por aquí, una vez que ya hemos derrotado a estos de ahí aquí los podemos derrotar, estos son de nivel 4 chicos, por ejemplo estamos viendo aquí aquí creo que vi otro, me están ganando todos los enemigos este es de nivel 7, a estos hay que derrotarlos así sencillamente yo te recomiendo sinceramente que no hagas las misiones porque es más tardado te trae de aquí para allá y vas y vienes y vas y vienes es mejor directamente derrotar a los enemigos al principio es tal vez un poquito tardado pero en términos generales es muchísimo más rápido aquí tenemos más enemigos y es así como vamos a estar comenzando este es de nivel 5, lo derrotamos del modo que podamos no hay un nivel en específico porque todo depende de tus estadísticas por ejemplo en mi caso, mis estadísticas yo he subido principalmente el daño y después la estamina precisamente para poder tener más ataques no te digo que tú lo hagas directamente así tú puedes distribuirlo como tú quieras, no hay ningún problema darte más vida, más agilidad, el dodge que por ejemplo hace que esquives los ataques etcétera, etcétera, tú decides cómo hacerlo así que vamos a empezar con esos enemigos de Dragon Ball y cuando tengamos nivel suficiente y sentamos que ya no son reto para nosotros vamos a ir a esta área chicos, vamos a la parte del mapa y vamos a ir a esta área donde están los enemigos de One Piece y aquí te voy a mostrar dónde atacar ciertos enemigos que nos dan bastante experiencia una vez que hemos llegado aquí chicos lo que vamos a estar haciendo es precisamente calarnos con los enemigos que aparecen aquí a la entrada chicos estos tienen nivel 14, entonces vamos a estarlo derrotando un rato en lo que subimos de nivel en lo que subimos también las estadísticas porque los que te voy a mostrar ahorita son mejores que estos este nos está dando 206 de experiencia miren me dieron ahí una scarf, una bufanda hay que subir un poquito de nivel aquí chicos porque después de aquí tenemos que enfrentarlos a los que están acá yo te recomiendo que comiences con los capitanes que aparecen aquí vamos a avanzar aquí tenemos un par de capitanes si tienes estos ataques que pegan varias veces te recomiendo que los centres vean ahí están más o menos alineados los dos y entonces atacamos y así atacamos a los dos de golpe chicos y así vamos a estar avanzando también un poquito de nivel esto nos dan 280 más o menos de experiencia pero como matamos a dos van a ser 560 de experiencia vamos a derrotar ahí está vamos a estar haciendo esto una y otra y otra vez hasta que tengamos el nivel suficiente ¿para qué? para ir precisamente con el admirante que está aquí vamos a atacarlo este nos da 1875 de experiencia chicos 1875 de experiencia que son muy buenos pero muy muy buenos y aquí vamos a estar podemos matar a este una y otra y otra y otra y otra y otra vez y sinceramente con este enemigo si ya tenemos el poder suficiente para derrotarlo entonces podemos llegar a nivel 50 inclusive a nivel 75 aunque se huele un poco tedioso pero si es posible llegar a esos niveles simplemente matando a este enemigo de que nos da 1875 de experiencia chicos así que este es el segundo lugar donde yo te recomiendo que hagas experiencia y luego si ya sientes que esto fue muy sencillo para ti derrotarlo es muy fácil entonces ahora nos vamos a ir acá en Cell Games Area aquí necesitamos nivel entre 40 y 50 como te había comentado aquí ya puedes precisamente con este enemigo pasar el nivel 50 fácilmente entonces nos vamos a ir aquí Cell Games Area y aquí tenemos otro boss que también nos da muchísima más experiencia así que vamos corriendo para acá chicos bueno chicos ya llegamos aquí en esta área que les estaba comentando es esta área de aquí aquí nos vamos a encontrar a otro boss que también vale muchísimo la pena estarlo enfrentando este boss ya está un poquito más complicado que el anterior este boss tiene creo que el nivel entre 50 y 60 así que es probable que te gastes toda tu estamina y estés utilizando poder tras poder tras poder tras poder para poderlo derrotar y sé que me vas a decir Sagato y si ya me quedo sin estamina ¿qué hago? ¿cómo le hago? pues déjame decirte que hay un pequeño truco se te da 4125 de experiencia estos bosses hay que encontrarlos en el mapa porque la verdad es que hay una enorme diferencia en que te den 400, 500 de experiencia a que te den 4100 ahí estamos viendo chicos si te quedas sin estamina hay un super trucazo que simplemente le damos click aquí le damos click a reiniciar nuestro personaje y ahora chicos regresamos con toda la estamina es importante escoger ese tipo de bosses por ejemplo que te estoy mostrando ahorita porque cuando renacemos bueno cuando renacemos cuando reiniciamos chicos siempre estamos cerca precisamente de los bosses entonces simplemente llegamos aquí y otra vez atacamos este wizard boss y es bastante sencillo hay bastante sencillo obviamente tienes que llegar aquí con suficiente nivel para poderlo derrotar no importa que te gastes toda tu estamina y estés utilizando muchos poderes lo importante es que lo puedas derrotar si todavía no puedes derrotarlo yo te recomiendo que vayas este todavía te mantengas todavía con el boss anterior que te daba 1800 y entonces ya pasas después para acá este es otro boss que vale la pena estar derrotando y también tenemos otro boss chicos que desde mi punto de vista será el último para poder llegar a nivel 100 y si está acá en tuning exam area nos vamos a ir para acá chicos hay que tener entre nivel 50 y 60 para estar aquí te recomiendo que vayas arriba de nivel 60 vámonos para acá chicos y aquí vamos a encontrar el último boss para poder subir de nivel y aquí estamos en la última parte que yo te recomiendo para poder derrotar a estos bosses este boss de aquí si está un poquito complicado aquí estamos en esta área donde está esta especie de coliseo aquí está el bacon vamos a entrar aquí chicos y hay tres enemigos uno del lado izquierdo uno del lado derecho pero lo que nos interesa es el boss y este boss está aquí este boss tiene nivel entre 60 y 70 en este caso me salió de nivel 62 el nivel va cambiando conforme vamos derrotando al enemigo va cambiando puede tener más nivel o menos nivel ahorita fue de nivel 62 ahorita es lo que estamos atacando es nivel 65 tiene entre nivel 60 y 70 otra cosa que también te recomiendo es que te vayas olvidando del inventario en este caso tengo el inventario lleno déjalo así equipate lo que tienes que equiparte y todo lo demás ya no importa ¿por qué? porque pues en sí el inventario te va a quitar muchísimo tiempo estarlo vaciando y vaciando y vaciando y vaciando y vaciando aquí lo importante es subir de nivel eso es lo más importante de todo y ya después si dices no es que yo quiero tener esta arma en específico etcétera etcétera ya vas por ella pero si te vas a dedicar a hacer nivel yo te recomiendo específicamente que te olvides del inventario solamente si te interesa cierto equipo ya lo equipas y después deja que el inventario se llene porque al estar haciendo esto lo vas a tener que hacer muchas 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 veces al estarlo haciendo se te va a llenar el inventario entonces en el momento de que tú te vas aquí al inventario y luego dices no pues yo quiero borrar esta arma por ejemplo este lo elimino etcétera etcétera y también te invito a ver esta lista de reproducción cuando tengo más videos sobre anime crossworld nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau 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 chau